La vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Que la paz que no llaman con sus palabras esté primero en sus corazones. Se trata de ganar y tener, se trata de dar y ser. El bien se hace, pero no se dice. Somos hombres construimos muchos muros, pero pocos puentes. Lo que haces hoy puede mejorar tus mañanas. Los problemas nunca se acaban, pero las soluciones tampoco. No hay camino para la paz, la paz es el camino. Lo único imposible es el año y no hay nada. La paz es la salida cobarde a los problemas de la paz. No puedes depender de otra persona para ser feliz. Ninguna relación te dará la paz que tú no hayas creado. No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo. Es duro trabajar, pero es aún peor nunca haberlo intentado. No esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienes vida para disfrutarlo de todo. Lo que tú tienes muchos lo pueden tener, pero lo que tú eres nadie lo puede ser. Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. Paz comienza con una sonrisa. No basta con la vida de la vida, no lo 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 de la vida. Que mil palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz. Lo mejor de ti lo mejor vendrá. Es duro fracasar, pero aún peor no haberlo intentado. Una persona sabia no dice nunca lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Puedo porque creo que puedo.